¡Gracias! Estoy muy feliz acá en el Canut, de verdad, que genial que en esta oportunidad se nos ha dado la oportunidad que nos presentemos con mediante que hemos estado en varios lugares, ¿verdad? Colocho ha estado en Colombia, varios han estado en Lima, Renato ha estado en Chimbote y yo he estado en el Closet por muchos años. Así es, como se han dado cuenta, soy ambidiestro. ¿Qué creían, ridículos? Seguramente ustedes habrán escuchado lo que es el racismo inverso, ¿no es cierto? Desde que yo he llegado a Lima he comenzado a experimentar una cosa similar que es el soroche inverso. Todo este oxígeno extra en mi cerebro de repente está haciendo que yo comience a pensar claro, ¿no? Yo estoy como que mierda. He pisado Lima y por fin me han entrado unas ganas tremendas de progresar, ¿no? Ahora sí quiero sacar a mi familia adelante. Estoy sintiendo cómo todo este resentimiento provinciano se me va del cuerpo por fin. Ahora sí estoy pensando, claro. Yo me acuerdo, o sea, yo pienso, ¿por qué estarán protestando en la sierra, no? Y pienso en mis amigos, pucha, la verdad que yo ya no entiendo a esos cholos, ¿no? Maldita sea, no sé. Yo pienso que si existe una cosa llamada sexo casual, eso debería indicarnos la existencia de un sexo más serio y competitivo. Un sexo en el que todos los hombres somos mucho mejores que ustedes las mujeres, obviamente, ¿no? Porque si ustedes ven las olimpiadas, ¿quiénes son los que ganan todas las medallas? Los que llegan primero, pues. Así que, muchachos, no somos eyaculadores precoces, somos ganadores, carajo, somos ganadores. Soy animadora infantil, pero me llegan al pincho los niños. Sí, no me gustan los niños porque yo tengo tres en casa. Tres lindas criaturas que me piden comer tres veces al día. Eso en mi distrito de cómo haces un logro. A veces me da ganas de ser el papá y abandonarlos también. Tener hijos es toda una huevada, más si son tres. Pelean por todo a cada rato, todo quieren, todo piden, se olvidan que viven en comas. Alistarlos para salir es toda una vaina. Mientras alistó el segundo, termino, empiezo con el tercero, el primero ya se hizo mierda. Por eso yo nunca los saco, ellos siguen en cuarentena. Tuve una relación de cuatro años. Tuve. ¿Por qué creen que se acabó mi relación? ¿Alguien tiene Tinder aquí? Cuando los hombres se descargan Tinder, le damos me gusta a todo. No distinguimos entre edad, género o especie. Yo me descargué Tinder. Minutos después hice match. Con mi suegra. Pero no me culpen, solo cumplí una fantasía. La de mi ex. Ella siempre quiso tener padre. Uno de mis sueños es ser papá. Es un sueño bonito para algunos. Lamentablemente es un sueño que yo no voy a poder cumplir. La gente como yo no puede tener hijos. Así como ustedes tal vez piensan, yo soy ingeniero de sistemas. Creo que ya estamos en confianza, así que simplemente lo voy a decir. El ingeniero de sistemas no cacha. Lo dije. Ya, lo dije. Es que es en serio. O sea, el ingeniero de sistemas no cacha. O sea, jamás vamos a hacer el estereotipo. Jamás vas a escuchar a alguien diciendo Oye, ¿ese pata qué es? Ingeniero de sistemas. ¡Uh, cacherazo! No funciona así. ¿Y cómo va a funcionar así si estudias cinco años de carrera con otros 50 huevones, de los cuales dos son chicas y una es lesbiana que intenta que la otra sea lesbiana? Palleció mi abuela. Fue un momento difícil. No había llorado tanto una muerte desde que murió Tony Stark. Mi abuela tenía Alzheimer. Mi abuela se olvidó de todo. De sus nombres, de sus hijos, de comer, hasta que se olvidó de respirar. Yo he visto el paso de los años en mi abuela. Mi abuela con los años se hizo más pequeña, más fea y hablaba de incoherencias. Era César Acuña mi abuela. Falleció y se olvidó de todos, pero siempre se acordaba de mí. Me decía ñego-ñego, negrito, negro, negro de mierda. Al parecer el Alzheimer no te permite olvidarte de tu racismo. Mi abuela falleció, se demoró en morir. Se hizo la difícil. San Pedro la llamaba todas las noches, pero como ella no se acordaba su nombre, no iba al encuentro. Lo que pasa con mis ojos, aparte de ser chino, es que soy tal tónico. O sea, yo no puedo ver colores. En otras palabras, yo no puedo ser racista, ¿ok? Me pasa, aparte de un chino racista, sería muy hipócrita de mi parte, ¿no creen? Sería como, no sé, John Kelvin diciendo, trata bien a tu flaca. Se imagina a Cristian Domínguez diciéndome, sé fiel. Y atrás Miyajiro diciendo, confirmo. Quisiera que aplaudan a aquellos que han hecho fiesta de promo o han tenido promo. Por favor, aplaudan. Eso, bien, bien, bien. Yo detesto el nombre de mi promoción porque me obligaron a ponerlo. Mi promoción se llamó Nafale. ¿Por qué? ¿Por qué se llamó Nafale? Por nuestra amistad fuerte hasta la eternidad. Nunca más nos volvimos a ver. Los invité, los invité a venir acá al show igualito, me terminaron vendiendo Fusion. Nosotros queríamos llamarnos simplemente, pronto iniciaremos nuestra gran aventura. Pero pinga, se iba a ver mal en el anuario. Tú te imaginas la fiesta de promoción. Y a continuación, fiesta de promoción. Pinga, por favor, adelante. Como podrán haberse dado cuenta por mi acento, no soy de Lima. Soy de Tarapoto. Solo que abro como venezolano por instinto de supervivencia. No, mentira. Si soy venezolano, también soy nacionalizado peruano. Ya lo escucharon anteriormente. Soy peruano porque mi papá es peruano y se fue a Venezuela cuando Perú estaba en la mierda. ¿Verdad? Bombas aquí, bombas allá, la tía de Mateo, ahí todo. Y... Llegó a Venezuela, conoció a mi mamá, se casó, obtuvo los papeles, nací yo, alcanzó el éxito y nos abandonó. Caso normal. Pasaron los años, estoy yo ahora acá en Perú, conocí a la que actualmente es mi esposa, nos enamoramos, nos casamos, ya tenemos una hermosa hija, ya estoy alcanzando el éxito. ¡Gracias!